¿Qué, mareado o qué? Sí, sí, un poco. ¿Tu primera vez o qué? No, está mareado otras veces. Pero estoy bien, estoy muy bien. Vale. Hombre. ¡Wow! Lo que te has perdido, Miki. No sabes lo que te has perdido. Ahí abajo se ve todo tan bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Oye, ¿qué hacemos esta noche? Nos hacemos una estrella en casa. ¿Una qué? ¿Una estrella, Adam? No, no, así yo te he entendido. Eso es lo que más me sorprende de ti. Las ganas que tienes siempre de complicarte la vida. ¿Cómo vamos a hacer una estrella, Adam? Piensa, hombre, piensa. ¿De dónde sacamos ahora la cebada? Porque no nos vale cualquier cosa, ¿eh? Solo nos sirve si es de variedades puras seleccionadas y recogida en su punto óptimo por agricultores locales. Venga, no nos liemos. No, no nos liemos, no. Necesitaríamos tener nuestra propia maltería. Ya quedan muy pocas cerveceras con su propia maltería, ¿sabes? Necesitamos que sea nuestra para garantizar que cada grano germina y se tuesta como nosotros queremos. Y yo no me veo, tío. No me veo hipotecándome para tener mi propia maltería. Nah. Bastante tengo ya con pagar el alquiler de mi piso. ¿Pero qué piso, Miki? Si lleva seis meses metido en el mío. Bueno, no me cambies de tema. Porque luego necesitaríamos arroz. Ah, que ahí no hay problema. Afortunadamente estamos en un país de arroz. ¿Pero y el lúpulo? Para conseguir el mejor lúpulo habría que ir hasta Hallertau. ¿Sabes dónde está Hallertau? Suena lejos, ¿verdad? Ah, no. Ah, Alemania, tío, Alemania. ¿Y cómo vamos hasta allí? Porque te recuerdo que no tenemos coche, querido. Alguien se le olvidó hacer la reserva en la empresa de alquiler. No, tío, eso lo tenías que hacer tú. Ah, y luego está la movida de la levadura. ¿Tú sabes los años de antigüedad que tiene la cepa de levadura con la que se hace una estrella? ¿Me oyes? Sí, sí. Que si quieres luego bajamos a la panadería del pueblo y preguntamos, pero... No, no hace falta. Vale, vale. Y después de la fermentación deberíamos hacer un reposo de dos semanas. Dos semanas, eh, tío. Dos semanas al menos. No dos o tres días, como hacen otros. No, no, dos semanas. Yo no lo veo, tío, así en una tarde. Es que me parece muy exagerado, la verdad. Porque la estrella dame o se hace así o no se hace. Ni aditivos, ni conservantes. Como antes. Solo con ingredientes naturales y una receta con más de 140 años. Es que son más de 140 años, eh, tío. Además, ¿para qué nos vamos a liar si no tenemos en la nevera una caja entera que compramos ayer? Bebé, anda. Hacer una estrellada. Sería más probable que saliese yo en el siguiente anuncio con la ya costa. ¡Hola! ¡Ey, qué tal! Me acabo de quedar tirada. Se va a pinchar una rueda. Y estaba buscando cobertura, pero no tengo cobertura. ¿La cobertura? ¿Tienes otras cobertura? ¿O un fijo? O un... Uy, perdona. Es que está buceando esta mañana, ¿sabes? ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Bueno, mi amigo no ha entrado porque se marea un poco, pero yo sí. ¿Tú sí? Sí, sí, sí. Sabes cómo termina esto, ¿no? El anuncio. ¿Eh? Tienes que cerrarlo, Miki. Estrellada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estoy cerrando? Va, hazlo bien. Vale, va, voy. Estrellada. Desde 1876, haciendo una buena cerveza en el Mediterráneo. Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Entonces me besas o no me besas? ¿Cómo va? Espera, espera. Habla con los ojos cerrados, como... Vale. Estás solo aquí. No está todo el equipo. Vale. Estás solo tú, el mar y la cerveza. ¿Tú estás? Es importante ser. Yo estoy por aquí. ¿Tú estás, no? Vale, vale. Yo estoy por aquí. Vale, entonces intento. Venga, cierra los ojos. No me vas a hacer nada, ¿no? No, claro que no. Oye, espérate. Estrellada. Desde 1876, haciendo una muy buena cerveza en el Mediterráneo. ¡Aaah!